Titulares del futuro La convocatoria es en protesta por la serie de televisión Game of Drones Donde se trata a juicio de los robots convocantes a cientos de drones por solo el show televisivo Bolivia consigue una salida soberana al mar Último cataclismo hundió por completo el norte grande chileno dejando a Bolivia Con más de 200 kilómetros de costa La vocera de gobierno Sandy Boquita reafirmó la voluntad del gobierno De entregar el bono Mertrul Nuevo mes inventado por el gobierno mundial relacionado con la nueva órbita terrestre El bono Mertrul será de 400 miguelitos Titulares del futuro Gabriel Boric vuelve a la política a sus 70 años Y luego de su polémico mandato presidencial en el 2030 Boric hace oídos sordos a sus polémicas medidas en su pasado mandato Como declarar Punta Arenas como la capital de Chile Y revivir por neogenética a los milodones Hoy declarada plaga en toda Latinoamérica Plaga de milodones afecta el cono sur Alberto Plaza y Pablo Herrera vuelven en forma de holograma en su único show El espectáculo lleva por nombre Soberana Lata Las entradas se venden por el sistema Tiquedas Dormido La UEF de hoy se transó en 789.145 miguelitos rey del mundo Oye que está alto Oye Miguelito es como Lord Falkward Miguelito es como Lord Falkward del futuro Ya tiene bandera, tiene mes, tiene dinero y tú ¿Qué te parece Oscar? Yo ya estaba muerto ¿Ah? Yo ya estoy muerto No, tú estás vivo ¿Pero qué lo dices? No trascendiste A lo mejor fue porque para el 2016 no fui al Copico de Oro Y de ahí todo la verdad Eso desencadenó una serie de eventos Oscarito se rehabilita ya no discapacitado y pierde toda su gracia Muere en la miseria Y pierde los bonos Y nadie lo encuentra tierno Nadie lo encuentra tierno No, espérate Sigue, último titular Titulares del futuro Año 4, Epsilon Gamma Del mes de Miguelito ¿Va a seguir teniendo meses? Sí, tiene meses Vamos con el titular Te las dio Miguelito te las dio ¡Maldito! La red repite impactante chiste de Oscarito De hace 50 años atrás Queda la sobrana cagada Otra vez Otra vez Excelente La cintura del futuro Me gusta la cintura del futuro Ah, muy bien Está muy bien Ok